La fiebre por los vales virales ya alcanzó a Lindsay Lohan, quien con su vale peculiar inspiró el Mykonos Challenge, el nuevo reto Vidal del momento. El heraldo publicó que en la isla griega hay un lugar que es muy conocido por sus fiestas de verano y por tener los mejores clubes y de J's del mundo, lugar en el que, además, la actriz graba un reality show para MTV, porque trascendió que durante su aparición en Lohan Big House, la joven fue captada bailando de una forma muy extraña, grabación que se presume, aparecerá en el reality de MTV. Aquí algunos de los Challenge Mykonos sigue leyendo, hija de Steve Jobs afirma que su padre la obligaba a ver sus escenas sexuales Miranda. La estudiante del CCAH de la UNAM, murió, calcinada, bombas, molotov y petardos revientan asamblea estudiantil en la UNAM precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10. www.premo.mx